...roja también, en función por dos minutos. ¿No hay portero? ¿Las manos son tiros libres o qué? No hay portero, no hay portero. ¿Barrera qué hay? ¿Cómo, cómo, cómo, no entendí? Que si hay una falta en el área. Calculando el área. Calculando el área. ¿Los tiros libres son directos o conemos mayas? Doble. ¿Ah? Doble. Doble. Ah, va, doble. Mejor. Sí. Bien, bien, bien. ¿Lista? Ok. ¿Piedras, papelas? Ah, no. Ok. ¿Y si me están tocando la larga? No hay trampo. No hay trampo, no hay trampo. Corona. Miren, 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 cara. Para que vean que no hay trampo. Agarremos ahorita... No hay trampo. Ok. Esta. Ok. El equipo se reúne Para ver su estrategia ¿Qué pasó, güey? ¡Ah, ya ve! ¡Usted con el grado inmediata! ¡Julio! Es que todo perdido, anda Ok, reúnanse Coordínense Quienes van a jugar Y así Vamos a ver acá cómo están Por eso yo tengo más por tenerlo de 6 Así que aprovechemos que vamos a tener para que cerrarlo Porque ya saben que él, más que todo, el Chele juega bien Pero no, a quien le corre a alguien Dele o le va a estar tirando Entonces, supongo que definitivamente va Rey, la Terna Y va a jugar de defensa ahorita Y luego diría Choco Quiero tener muy buena ¿Y usted? Mi moto me tocaría Mechuga Sí La Carmen sumida la van a... Yo soy la fiel de la... Bueno, Choco va adelante Choco va adelante Pero no podemos jugar 3 Y 3 porque está al lado de la noche ¿Vos dijiste que te ibas a encargar del diablo, va? Sí Ok Ok, ok 25, 30 Ok Ok 30, 30 30, 30 30, 30 30 por lado 30 minutos 30 por lado, una hora el partido 5 minutos 5 minutos de descanso entre el tiempo Y otra vez Está bueno Se hace 45 Sí, está bueno Bye Entonces, ¿qué van a cambio? Juan Y la Carmen Y... ¿Y Julio? Ay, Julio ¿Cómo jugaríamos? ¿Quién atras? ¿Quién atras? ¿Quién atras? ¿Quién atras? ¿Quién atras? Yo puedo estarme aquí atrás Si tiene ¿Quién atras? Capitán Rápido, rápido ¿Usted comece a cómo jugar? Mario atras Yo adelante jugaría Choco ¿Y este? No No, ancho ¿Quién atras? Chuga ¿Quién va adentro? Chuga 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 Y Pay Ah, pues ¿Quién atras? ¿Quién atras? ¿Quién atras? ¿Quién atras? Ok, voy a ver al otro equipo A ver qué han craneado Ahorita está el árbitro Esperándonos Ahora sí ¿Quién es el capitán aquí? Ok Voy a entenderme Con el capitán Del equipo Ok, capitán Usted ya sabe Que van a jugar Seis, ¿verdad? ¿Cómo? Seis Sí, sí Sí, ok Es que no me puedo Concentrarme Mire, ahorita soy La presentadora Tiene que respetarme Y no le voy a pagar Una pechada también Ajá Vaya Por favor No quiero que se me desconcentre Ajá Pero dígame Ya tiene listo Quienes van a ir De defensa Quienes van a ir Atrás En medio Quien se va a mover Para un lado Para el otro Y quien Ajá Ya está listo Ya está todo cuadrado Todo cuadrado Y están seguros Los que ha elegido No se va a arrepentir Ahorita Ahorita vamos a ver Quiero ver Allá van Con los Paternas que salen Es jugar Me Que los bichos son Da Tómanle cuidado Ajá Los bichos se enojan Y rápida empiezan a pegar Patado Ahorita jugamos limpio Y tranquilo ¿Quiénes creen que sea Lo más fuerte Del otro equipo? Yo soy táctica Del pueblo Péguis Ando corriendo El juego no va a atraer Y la sacan Y ahí empiezan Lo bueno Y este ¿Quiénes creen Ustedes que son Los más fuertes Del otro lado? ¿Qué más fuertes? Nadie Nadie Porque el choco O que pesa No fuerte De que sean buenos Para jugar Del otro lado O alguien que diga Vos Puchica Esta sigue me para Chugar Tal vez Chugar 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 es bueno Para jugar No lo he visto No me acuerdo Pero ya adelgazó Ok Ahora sí Estamos listos Para iniciar Este juego De fútbol El partido De las banderas Versus Los diagos rojos Equipo rojo Mueve Y Inicia el juego Ahora sí El juego Ha iniciado Y no Hay vuelta Atrás Empieza Mario Luego Se la pasa Paterna Luego Bien La lleva el Chele La lleva el Chele Y se la pasa A Paterna Se la lleva Paterna La tiene Kevin En este momento Y luego Viene Chilo Recuerden Recuerden que Cada equipo Debe Echar Mínimo Unos Treinta Gol Treinta Recuerden que Ahora tenemos Árbitro Diferente Un árbitro Muy seria Lo cual No puede Comprar Ok Se la lleva Chugar La lleva Se la pasa Camarón Camarón Uy Chema Mario 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 Eso Le pega Se la pasa Camarón Y luego Se la lleva Y Y va a ser Golazo Un Golazo 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 El equipo De las banderas Y mueve El equipo Rojo Inicia el partido Recuerden que Ahorita vamos 0 a 1 Saca La lleva Se la pasa A Choco Choco Se la pasa Pei Y luego Y Materna La lleva En este momento Marca el diablo Le marca Lleva Gilo Gilo Va a sacar Sus dones De futbolista Heavy También Va marcando Pei Fuera Y esta vez Va un poquito Más acelerado Ahora Va Henry La lleva Henry Se la marca Y luego La lleva De regilo La agarra De regilo Se la pasa Pei La lleva Pei Y Eso El azul Gol De fe Inicia el juego Nuevamente Van 2 a 0 La lleva El sapo El gordumeno También Y ahora Se la pasa Henry Henry De marca La lleva Y Uy En la cara Exacto La lleva Chele De marca Uy Cuidado El berrito Todos están atentos Sin que Que he hecho un gol La Lidia Está tocando Le marca Esperamos Esperamos Esta vez Que meta Un bolazo Le lleva Paterna Le marca Al diablo Y el diablo Se la lleva Se la lleva El diablo Y luego Viene Y Uy Cerca Viene Rey De la Pasa Y Uy Cuidado Chele El árbitro Está atenta A cualjero Movimiento Viene Kevin Esto 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 Un trapeador Para Secar El agua Dice Ok Hola Uy Dos a cero Dos a cero Señores Ok Inicia Nuevamente Se la lleva Vario Le pega Al diablo Y luego Viene 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 Ay Ya me va Ay Ya me va Bien La lleva La lleva La lleva Me Y le tira Uy Chuga Tiene Y Cerca Recuerden Que este Es el último Juego Cuidado Cuidado con la Presentadora Ya me van a botar Ya me van a botar Ok La lleva Mario La lleva Don Johnny Se la pasa Chuga Y Uy Le pega Le pega Me van a matar Me van a boitear Ya no sé Ya no sé Ni para De moverme Y en medio Me van a pegar Un gran Pelotazo Ok La lleva Sapo Le pega El gorgo Y Fuera La Saga La lleva P La lleva Paterna Mario También Traído Desde México Lo lleva P Uy Corre Muy fuerte Y Muy cerca La lleva El chelito La están marcando Y La tira Henry Chugar También Don Johnny Y Ha pintado Nuestra Álvaro ¡Vamos! ¡Vamos!